Todos cayendo desde el avión del Battle Royale Ventalizados para ganar Con un objetivo en la mente si acaso quieren regresar Cortando el paraca y cayendo en picado En busca de la cala espada a mi lado Si alguien me mata seré reanimado Por eso confío en todos mis soldados Hola, muy buenas a todos chiquitos A ver otro video más para el canal En este video vamos a ver la mejor clase para la fin La nueva metralladora de Warzone Que está brutal y es mucho mejor que la Bruen Recuerda, antes que nada, si eres nuevo Suscribirte y activar la campanita Para que estés enterado de todo lo que subo al canal Primero que todo nos vamos a ir con el silenciador monolítico Súper bueno para este arma, para Warzone Ojo, esa clase es para Warzone En el cañón tenemos tres opciones El segundo, el estándar adverso Que nos da mucha cadencia Pero nos sube la velocidad de apuntado O si queremos aún más cadencia Nos podemos poner el antepenúltimo El XRX Longshot Adverso Que nos sube la cadencia brutal Si ustedes no quieren tanta cadencia Se pueden poner este Que nos sube el alcance y la velocidad de las balas Pero yo recomiendo la cadencia para este arma Láser, en láser nos ponemos un láser táctico Para que nos sube la velocidad de apuntar con la mira Súper bueno y la estabilidad al apuntar Mira, por supuesto, la mira BLK Nos aumenta el zoom Y nos da un poco más de precisión a larga distancia Ya que este arma se mueve un poco Y por último, el último cargador de 100 balas Porque nos aumenta la velocidad al apuntar con la mira Se puede poner el segundo de 75 balas Pero yo recomiendo que se desbloqueen el último Y se pongan el último Esa clase es para Warzone De secundaria nomás vamos a poner las Reneti Tal como la están viendo en pantalla de fondo Siempre todas mis clases llevan las Renetis de esta manera Sangre fría para que las miras de los enemigos no nos vean Fantasma para ser invisibles a los suaves Y rastreador para ver las pisadas de los enemigos Por supuesto, un C4 y sensor de proximidad Si quieren jugar Modern Warfare con este arma Les recomiendo esta clase No nos vamos a poner silenciador monolítico Nos vamos a poner el mismo cañón El mismo láser En mira no nos vamos a poner nada Y en culata nos ponemos el accesorio sin culata En puñadura frontal La primera que nos estabiliza el retroceso Se pueden poner la frontal de mercenario Pero en mi caso Que controlo bien el retroceso Me gusta la primera Y por último, el cargador de 100 balas Las ventajas y eso Como ustedes la quieran utilizar para jugar multijugador Este arma la verdad es que destroza a larga distancia Va muy bien Tiene mucha cadencia Hay que saberle controlar el retroceso en ciertas ocasiones Pero el resto es un arma brutal Y yo creo que no va a durar mucho Porque es que está demasiado rota Está muy muy rota Y está más rota que la Grau Más rota que la Bruen Más rota que la MP4 Que toda vaina Así que no creo que tenga mucho tiempo de vida este arma Antes de que la nerfeen O a lo mejor se va a quedar así durante bastante tiempo Quien sabe Pero por ahora esta es para mi la mejor arma del juego Quizás no a todo el mundo le guste Pero la verdad es que es muy buena Y con esta clase para Warzone y para Modern Warfare La verdad es que va brutal Porque tiene una movilidad excelente Nos movemos como si fuera un fusil de asalto Y dispara como una ametralladora ligera Con la carencia de una MP5 Así que son varias armas en una sola Este video lo estoy subiendo hora y media Antes de que empiece el evento de temporada Donde se va a revelar el nuevo Call of Duty 2020 Call War Mi Twitch está abajo en la descripción Porque seguramente estaré en directo cuando suba este video Así que pásase por mi Twitch Y ahí vamos a estar reaccionando en directo Al trailer de revelación del nuevo COD Así que ahí los espero Igual lo voy a resubir al canal Así que nada chicos Espero que les haya gustado la verdad este video Suscríbete para más Dale like Activa la campanita para que se haya enterado De todo lo que subo al canal Y nos vemos en la próxima Pa' mis haters y el que dijo que perdí mi estilo Un saludo Chulo me lo pulo para el cielo No nos queda si regule banda rudo Pero yo lo deje mudo Con un nudo la garganta cada vez que la ven crudo Pero dudo que me pueda nadie pudo Soy un muro Te lo juro si me paran serás bulo Más seguro si te matan yo te curo Tengo estilo más que puro Porque si